Me elijo a mí siempre, siempre elígete, Loli Rodríguez. Si tienes que elegir entre cuidar de alguien o cuidarte tú, elígete a ti. Si tienes que elegir entre hacer feliz a alguien o ser feliz tú, elígete a ti. Si tienes que elegir entre salvar a alguien o salvarte a ti mismo, elígete a ti. Si tienes que elegir entre darle todo el amor a alguien o dártelo a ti mismo, elígete a ti. Y cuando estés cuidado, feliz, salvado y amado, amada por ti totalmente, solo entonces todo lo que te sobre, compártelo y dáselo al otro. Primero y después, siempre tú. Recuerda que nadie puede dar lo que no tiene. Escribí en mi Facebook y en mi Instagram, y en la comunidad de YouTube, Quien no sabe poner límites, está transformándose en un imán para aquellos que solamente reciben, sin dar nada, nunca. Quien siempre da y da, atrae personas que solamente se ven a sí mismas y a sus necesidades, sin equilibrio, sin reciprocidad. Quien siempre da, sacrificándose. Está destinado a sufrir, a aislarse para no ser lastimado, a ser abusado. No esperes que la gente egoísta te reconozca. Ahora me toca a mí. Ahora te invito yo. Eso no sucede en la inmensa mayoría de los casos. Ya no te pongas en ese lugar. Tenés que ponerte límites. Tenés que darle valor a tu entrega. Hacé una pausa. Y empezá a decir no. No, a secas. Sin explicaciones. Empezá a mirarte. Entonces, el mundo ya no será un peligro. Podrás interactuar sin convertirte en esclavo de los demás. Y todas aquellas personas que querían tu versión sumisa se alejarán. Cambiarán tus tiempos, tus hábitos, tus entornos. Las relaciones que hacen bien son simétricas, son recíprocas. No sigas dando a quien no agradece, no valora, no te corresponde. Vas a ver que cuando cambies esto, vas a estar menos triste. La gratitud también es un viaje de vuelta y hace bien al alma. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy, mi compañero de ruta? Mi hermana elegida, ¿cómo va la vida? Gracias por tu me gusta, por compartir, por comentar, por contar sobre vos, por tus inquietudes, por tu confianza, tus gracias. Elígete a ti. Es un ejercicio diario, cotidiano. No estamos acostumbrados. No importa lo que haya pasado, lo que importa es el día de hoy. Dejás de tratar de explicarle al otro lo que no tiene sentido cuando hay un otro que no escucha. Quienes no escuchan te hacen perder el tiempo. Es hora de terminar con los que te lastiman o no te reciprocan. Y probablemente termines de una manera desprolija. No se termina muy bien con este tipo de gente. Vas a tener que dejar de prestarle esa atención para poner atención a lo que a vos te pasa. A hacer todo para generar y mantener la paz en tu vida. Ante cada situación, cada propuesta, cada invitación. Hace una pausa y elegite a ver si estás tratando de quedar bien con el otro o tenés miedo de perderlo. Nada que surja del miedo puede hacerte bien. Y si irán los que se tengan que ir. Cuando empezás a sanar, toda la vida de alguna forma se va reestructurando. Cambian las piezas, se van personas, se crean espacios. Puede haber tristeza. Comenzamos a pensar, comenzamos a hacer otras cosas. Y por supuesto, no todas las personas que te rodeen se van a sentir bien con este cambio. Las personas que se beneficiaban con lo que a vos te hizo sufrir, con lo que a vos te hizo gastar, te hizo lamentarte. Te arruinó noches, con llantos, todas esas personas que se beneficiaron con tu impulso de dar, sin esperar nada. La gente que invalidaba tus sentimientos, tus reclamos. Estas personas no van a cambiar por arte de magia. No van a reflexionar, se van a sentir incómodos por tu cambio. La gente que usa, se resiste a dejar de usar. Te van a decir soberbia, egoísta. Está bien. El camino de tu vida se está limpiando. ¿Es que acaso a vos las cosas no te cuestan? ¿Cuántas veces estando deprimida, o deprimido, o agotado, o cansado, igual te pusiste a trabajar, o le hiciste un favor a alguien, o la peleaste en la vida? ¿Es que acaso las cosas te son gratis? ¿Tu tiempo es gratis, tu corazón se merece seguir rompiéndose? En general, la gente que te lastima, sin importarles nada, te va a decir frases como ¡Ay, me duele que me digas esto sobre mí! ¡No me lo merezco! O, para seguir manipulándote, te puede invitar a una charla. ¿De verdad pensás que quien te lastimó a propósito, va a reflexionar? Nunca vas a llegar al fondo de la cuestión. Las personas que van a poner justificativos y se van a victimizar, no tienen argumentos. Tenés que dejar de tratar de cambiar a las personas que te lastiman adrede. Yo no estoy hablando de gente que lo hace sin querer. A todos nos puede pasar lastimar sin querer lastimar. No estamos exentos. Yo hablo de lo adrede, como abogada diría, del dolo, de la intención, de lo sistemático, de aquel que te dice algo imperdonable. Tenés que cuidarte, alejarte. Yo estoy hablando de maldad, de mala intención, de la destrucción a propósito. Nadie que dice quererte, te va a querer destruir, va a gozar con tu sufrimiento. Y cuidado con eso de, yo no me fijo en lo que dice, sino en lo que hace. Porque muchas veces, la persona que más va a aparecer como rescatadora, en la que más puede querer hacerte daño. Y no digo que andes en la vida con paranoia, de ninguna manera. Simplemente que te permitas las pausas, pensar, conectarte con tu corteza frontal, razonar. Cuidarte. Antes de dar, de regalar, de decir, de contar, de compartir tus cosas íntimas. Cuidarte, elegirte. Si por ayudar al otro, estás sufriendo, estás gastando lo que no podés gastar, estás endeudándote, elígete tú, elegite. Yo sé que en el fondo hay mucho miedo de la pérdida del otro, del abandono, de la herida, del rechazo que se despierta. Es comprensible. Pero a medida que te elijas, ese abandono no lo vas a sentir como la muerte, como el fin de tu vida, de ninguna manera. Porque vas a estar vos. Vas a habitarte con proyectos. Vas a poner tu energía en las cosas que te interesan. Nadie que te lastima puede tener cabida en tu vida. Primero vos, después vos. Más tarde vos. Te parece que el otro deja un vacío cuando te estás eligiendo. Pero si el otro se va porque te estás eligiendo, ¿dónde estaba el amor? A veces nos hacemos adictos a ese tipo de relaciones en donde damos y damos y damos y el otro recibe y no da nada y nos destruye o nos abusa porque con esto, y esto es inconsciente, no somos culpables, tendemos a tapar el trauma, el estado de ánimo, el bajón, la depresión que no soportamos. ¿Qué pasa? Que al enojarnos con esta gente estamos con energía por lo que nos hacen. Nos da ira. Es tu dignidad que te está llamando. Pero la ira es una gran energía que te mueve. La ira es energía. La depresión, por el contrario, es la falta de energía. Cuando estamos en modo lucha, intentando cambiar a alguien, no nos enfrentamos a nuestro interior, no nos dedicamos a nosotros. Estamos permanentemente al elegir al otro y sentir en el fondo mucho enojo, primero contra nosotros mismos. Estamos en un supuesto estado vital. Dejamos que el otro se quede en nuestra vida, pero nos quedamos refunfuñando, nos quedamos con bronca, compartimos esa bronca, mira lo que me hizo, ¿a vos te parece? El otro día alguien me comentaba que tenía una amiga que se reía de su trabajo. Ella le había pagado la terapia, siempre la invitaba, decía que nunca tenía plata su amiga. Me acuerdo de ese comentario muy especialmente, porque ella decía que al bloquearla le había quedado como un gran vacío. Es que a veces queda un silencio ensordecedor porque estamos enfrentando un dolor que estábamos tapando con esta indignación que sentíamos con lo que nos hacía esa persona que ahora se alejó de nuestra vida o a quienes hemos alejado. Es como si tu cerebro se hiciera adicto a relaciones que te lastiman para poder cambiarlas, para reprocesarlas. Pero, ¿a quién estás cambiando cuando querés cambiar al otro? ¿A quién estás ayudando cuando querés ayudar al otro? ¿Quién cierra todo esto? En mi caso puntual, paternicé a mi propio padre. Lo quise rescatar, lo quería hacer feliz. No era mi tarea. ¿De dónde viene tu ser rescatador? ¿De qué miedos? ¿A quién querías salvar? ¿Quién te abandonó? Es importante que dediques tiempo y energía a entenderte. Que sepas que el otro está representando a algún otro más importante y significativo en tu vida. para poder tenerlo claro hay que hacer contacto cero. Hay que poner orden al dolor, comprenderlo primero intelectualmente, pero también sentirlo. te tenés que cuidar, tenés que hacerte fiel, tenés que protegerte todos los días, tenés que atesorar y cuidar como tesoro tu milagrosa vida, tu valiosa vida, tu vulnerabilidad, cuidado a quienes les contás tus secretos. no todos merecen esa parte tuya que después van a usar para abusar. Antes de hablar pausa, preservá y protege, preservá y protege, cuida, no le cuentes a todo el mundo acerca de tus heridas. Para contar sobre tus heridas tiene que haber un interlocutor sano, con bondad, sin interés de aprovechamiento, no abras tu interior, tus secretos, tu vulnerabilidad a cualquiera. No todos callan, no todos escuchan y muchos usan. Elegí tu paz, elegíte siempre. dejá de cuidar a los agresores, primero estás vos. No quiero decir nada por vergüenza, no quiero hacer un escándalo, no quiero quedar como conflictiva. hay personas que lastiman, agresores, sufren de envidia, tienen resentimiento, no curaron sus heridas infantiles. Eso no significa que pongas por delante de tus propias heridas las heridas de los demás. Elegíte vos. Yo doy sin esperar nada a cambio. Eso no te hace mejor, persona. Te convierte en una persona que está en peligro, en una posible víctima de abuso. no está mal que quieras ser compensado, no está mal que pidas para vos que te elijas el dar y el recibir, simetría, reciprocidad. Y esto va para parejas, para amigos, para conocidos, para desconocidos. Primero vos. Es tu trabajo, no delegues tu cuidado a nadie. No delegues tu felicidad a nadie. Te ves a vos mismo o a vos misma en el espejo de una infinita paciencia, de una tolerancia sin condiciones. Dejas de ver a los demás tal cual son porque te ilusionas, porque tenés miedo a la soledad, porque te angustias, porque querés necesitar gente. Necesitar no es sano. Compartir tu felicidad, compartir tus logros, compartir tu vida. Pero eso no significa que te entregues sin saber quién está del otro lado. Tenés que dejar de ser tan ingenua, tan ingenuo. lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido porque cada rechazo, cada espera, cada desplante, cada indiferencia, cada castigo con silencio va acumulándose y se transforma en más y más dolor. elegí tu tiempo, elegí tu tiempo, tus lugares, tus hogares, tu compañía, tu deseo, elegíte vos. Por más que el otro intente manipular, no podemos combatir a los manipuladores, abusadores, no los podemos cambiar. Solamente tenemos control sobre nuestra respuesta. decidiste ir a yoga y una persona te cita a la misma hora en un restaurante y vos querés primero ir a yoga por dar cualquier ejemplo. Respetá lo que quedaste con vos. Tenés una cita con vos. Decidiste ir al cine, decidiste llevarte a tomar un café, decidiste ir a esa librería porque querés ver si conseguís ese libro que te importa. Respetá tus pactos con vos. Elegite. Y el otro te hace sentir mal. Ay, pero con lo lindo que está el día, ¿cómo te vas a meter en una librería? Elegite, elegí tus deseos. No dejes que la voz de los demás suene más fuerte en tu corazón que tu propia voz. Tu relajación, tu estado de dicha, tus proyectos, tus sueños, cuando le pones energía a lo tuyo. ¿Por qué no reconvertís, no resignificás ese rechazo, ese bloqueo, esa despedida? No la resignificás como el símbolo de que empezaste a sanar, como el comienzo de una nueva vida en donde vos te habitás, en donde estás presente, en donde dejas de perderte, en donde te escuchás, en donde dejas de negociar lo innegociable. hay valores que para vos son innegociables, para otros serán valores que los puedes negociar, para vos no. Sos única, sos único. así que podés cambiar ese sentido de final, de rechazo, de abandono por la palabra comienzo. Hoy comienzo una nueva etapa. Hoy me elijo. Hoy cambio la angustia por el alivio. Hoy cambio la manipulación por la asertividad. Hoy te digo que no para siempre. No tengo vuelta atrás. Hoy cambias la humillación por dignidad. ¿Qué te cuesta tristeza? ¿Qué te cuesta dolor? Sí. Sin embargo, empieza a llenarse ese vacío con tu amor, el amor por vos, por tu vida, por la esperanza de vida. y de a poco te va a empezar a habitar una fuerza nueva. Dame un tiempo para pensar qué siento por vos. De verdad, es que no sé. Me apurás, sos intensa. Dejá de dar energía a las relaciones con aquellos que se escapan, que no pueden, que no quieren, que tienen que pensarlo, que te lastiman. Que no son generosos de ninguna manera. No hace falta ser generoso con cosas materiales. También sé generoso con palabras, con cuidado, con ternura, con abrazos, con tiempo. Dale valor a lo que das, a lo que has dado. te cuesta esfuerzo, te cuesta trabajo, te cuesta energía. El amor es hoy, la vida es hoy, la amistad es hoy. No es lo que puedes llegar a ser en el futuro. Es aquí y ahora. Y el tiempo se va, se va muy rápido. así que desmantelá esa ilusión de lo que va a ocurrir y nunca ocurre. Ten empatía para con vos, elegite, deja de desperdiciar tu tiempo. No está mal cerrar la puerta para siempre. No está mal. Sos capaz de soportar ese dolor. La felicidad es paz. No es obsesión, no es locura, no es control. No es poner a los demás por encima tuyo ni por delante tuyo. La felicidad es tranquilidad, es amor, es paz, es ahora. Elegí tu paz. aléjate de todo lo que te traiga dudas. Aléjate de los enigmáticos. A eso me refiero con las dudas. ¿Va a volver? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Seguiremos? ¿Estará casado? ¿Qué me quiso decir? Me dijo una cosa pero hizo otra. ¿Me engaña? ¿Qué tengo que hacer para conquistarlo? ¿Por qué está distante? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me responde? Cerrá la puerta y cuando extrañes fíjate si estás extrañando algo que realmente pasó alguna vez o algo que soñaste, que te imaginaste, con lo que te ilusionaste. ¿Imaginate a un chiquito al que los padres se olvidan de ir a buscar al colegio, a la escuela? Así te habita el niño cuando el otro no está, te abandona. Vuelve una herida que corresponde a otros tiempos en donde vos no tenías herramientas ni recursos con los que hoy contás. por eso la falta de certezas a veces parece desamparo y te desesperás porque crees que no te podés cuidar sola o solo, te convertís en un mendigo. Cuando vos te elijas tu vida va a cambiar por completo, cuando vos te ames, cuando te aferres a tu paz, a tu tiempo, a tu energía, a tus derechos, cuando te emparejes con alguien que cuando se aleje te quedes relajada o relajado con la certeza de que el otro está ahí, de que no tenés que hacer nada, no tenés que estar trabajando ni dando ni regalando para merecer y ganar el amor de los otros o del otro. Hay serenidad y paz y tranquilidad en las relaciones sanas, puede haber diferencias. Nadie que te quiere bien se va a enojar porque te elijas a vos. Podés compartir tu felicidad, tus proyectos, tus sueños con el otro, tu propia elección, tu propio ser enteramente ser, no la mitad de nadie y compartir con el otro todo eso que sos, primero eligiéndote. Cuando el otro te pide que lo elijas antes de que vos te elijas a vos misma, no hay libertad. Del otro lado hay una persona que no tiene ojos más que para sí mismo y no hace falta hablar para manipularte, basta con un suspiro, con una amenaza velada. No te mereces una persona mezquina que te hace elegir su bienestar antes que el tuyo. Acá vos sos la o el protagonista de tu vida. Abandoná aquellos que constituyen un desafío, un trabajo, conflictos permanentes. Cuando estás en ese estado de elegir a los demás y eso te cansa, te agota, te enoja, de alguna manera también tenés que comprender profundamente que toda esa situación de adrenalina te anestesia un rato, un momentito del dolor, de lo que sentís por vos, de tus miedos, de las cosas feas que te decís, de tu desesperanza, de lo que te pasó cuando eras chica o chico, estás luchando tanto por el otro, que vas a tener que tomar una decisión y es enfrentarte a lo que temes, a tu vida, al dolor que te causa no creerte suficiente, no elegirte, no gustarte, no aceptarte, haber perdido la confianza en los demás, cuando cortamos con alguien que nos hacía daño nos quedamos frente a nosotros, a nuestro espejo y vamos a tener que trabajarnos, vamos a tener que mirarnos, que aprender a querernos, a respetarnos, te expliqué muchos audios, no llega el sentimiento y las ganas por arte de magia, vamos a tener que tomar decisiones racionales, de priorizarnos, de querernos, no nos sale fácilmente, estamos en un estado de compulsión al dar y dar y dar, es agotador, es triste, así que vamos a tener que defendernos con la cabeza, no con el corazón, no hago esto no porque no quiera hacerlo, sino porque no me conviene, no voy a darle este dinero, ni me voy a endeudar porque a largo plazo voy a tener problemas, el otro se va, me dice que soy una mala amiga, que no me juego por ella o por él, el otro me deja, me abandona, me duele, pero acá el corazón no puede mandar, no puede mandar el niño o la niña, tiene que mandar el adulto que se cuida, que se prioriza, que se elige, que cuida sus finanzas, su tiempo, su energía, la privacidad de sus pensamientos, su hogar, su casa, tu adulto tiene que tomar la decisión de elegirse y de no ceder ante la manipulación del otro, si no haces esto, me voy, no te voy a querer, no vas a ser la preferida, el preferido, cuando te elijas vos van a llegar a tu vida personas que no van a implicar un desafío, un estado de lucha, un estado de conquista permanente, elegí tu paz, elegite vos, no aguantes, sacá de tu vida la palabra a aguantar, deja de conjugar ese verbo, las canciones nos dicen que aguantemos, sentís que alejarte, sentís que separarte es un fracaso y es un paso más para la evolución, si es que no se puede hacer más nada, si hay manipulación o violencia de por medio, deja de aguantar, malos tratos, violencia verbal, emocional, física, deja de aguantar, hay situaciones que nos resultan familiares y no por eso son sanas, los vínculos se construyen, los vínculos se deconstruyen, hay felicidad, hay paz, hay paz y felicidad en esa pareja, hay paz y felicidad en tu hogar, hay paz y felicidad en tus pensamientos, ser tu guía, tu propio gurú, tu propio maestro, siempre, primero vos, elegite, me escribe Mónica, Moni de Almagro, esto es Capital Federal, es Buenos Aires, Argentina, me da un gracias, colabora con el canal, muchísimas gracias, Moni, y me pregunta, ¿cómo puede ser que no me di cuenta de que metió a su hijo en mi casa, abusador como él? ¿Cómo puede ser que no me di cuenta que me hizo sacar préstamos? ¿Cómo puede ser que no me di cuenta de que me estaba lastimando y después yo misma le seguía haciendo regalos? ¿Cómo puede ser que no me di cuenta que me robaba? ¿Dónde estaba yo? Aunque parezca mentira, estos cuestionamientos implican salud mental. Empezamos a darnos cuenta, entonces nos damos cuenta de que no nos dimos cuenta, estamos mucho mejor. A veces no nos damos cuenta porque algo nos daña tanto que lo disociamos, lo sacamos, lo apartamos de la mente, nos hacemos una trampa, sacamos y no vemos lo que todo el mundo puede llegar a ver. Nosotros preferimos quedarnos con la parte buena y el otro persuade, seduce, miente, casi con profesionalismo. A lo mejor tuvimos una niñez en donde el abuso estuvo presente, hacia vos o hacia tus padres y lo naturalizaste, lo normalizaste, no lo podés detectar. Tendemos a culparnos. Es todo un proceso, confiamos, ciegamente, minimizamos, disociamos, apartamos lo doloroso, nos anestesiamos, nos congelamos. Muchas veces me decís, ¿por qué no le contesté? Porque somos animales humanos que ante el atropello del otro a veces nos congelamos. No siempre podemos ser asertivos, tenemos que perdonarnos, darnos tiempo, estar normalizado. nos fuimos amoldando nos fuimos amoldando cada vez más al otro porque es un proceso, porque a veces hablamos demasiado y el otro usa todo lo que le dijimos para manejarnos. Porque buscamos que nos calme, que nos angustie, porque buscamos que cambie, que nos lastima adrede, porque no nos elegimos, no nos enseñaron a elegirnos, nos enseñaron a elegir a los demás porque quisimos salvar, quisimos rescatar. Donde hay poder, donde hay manipulación, donde hay miedo, no hay elección. Elección implica libertad. Elegite, elegite con amor, elegí todo aquello que te sume a tu vida, que te dé paz, que te haga sentir que estás cumpliendo tus propósitos de vida. Elegite vos, hace una pausa, pensalo, posterga la respuesta, vamos el sábado al shopping, el sábado te contesto, todavía no sé, no, pero no me podés decir a último momento, me elijo yo, el otro dice que no me puedo decidir a último momento, el otro dice, el otro piensa, el otro quiere, ¿qué querés vos? ¿qué elegís vos? ¿qué necesitas vos? Elige tu paz, elígete a ti, siempre. Si tienes que, si tienes que elegir entre cuidar de alguien o cuidarte tú, elígete a ti. Si tienes que elegir entre hacer feliz a alguien o ser feliz tú, elígete a ti. Si tienes que elegir entre salvar a alguien o salvarte a ti mismo, elígete a ti. Si tienes que elegir entre darle todo el amor a alguien o dártelo a ti, Y ya cuando estés cuidado, feliz, salvado, amado, amada por ti totalmente, solo entonces comparte y dale al otro. Primero y después. Siempre tú. Recuerda, nadie puede dar lo que no tiene. Date felicidad, paz, amor, alegría, autocuidado. Cuida el templo de tu cuerpo. Come despacio, decidí despacio. Que nadie te apure, que nadie te maneje, que nadie te aleje de vos. Te lo mereces. Vas a vivir menos cansada y menos triste. Yo te abrazo, te acompaño y te amo. Namaste. 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 Gracias.